Y el proyecto yo lo hice en el 2014. Lo hice para una persona que no tenía casa, le pedí comprar los materiales. Yo quería hacer un proyecto para hoy o mañana presentarlo para... tipo una vivienda económica y digna para sacar los asentamientos. Lo hice, lo guardé y lo tuve un par de años guardado. El año pasado, en julio, a los 3, 4 días de haber entrado el gobierno este que está ahora, Andrés, voy a la intendencia, me encuentro con un montón de conocidos, por ahí Fabián Granja. Entonces me pide el proyecto. Que Andrés previsaba el proyecto porque quería erradicar los asentamientos y hacer una vivienda digna. Le dije que sí, que se lo llevaba. Al otro día voy, se lo llevo, se lo presento, muy contentos todos, pero me pidió que le hiciera un nuevo proyecto para desarmarlo. O sea, yo se lo di fijo, lo quería desarmado. Le llevé en 3D el nuevo proyecto, le llevé plano, le llevé todo de vuelta. Y ahí dio la orden de que a la gente de él, de que yo fuera a darle una mano, o sea, que como que yo iba a trabajar voluntario para ayudarlos a armar el proyecto. Y ahí entré voluntariamente, iba todos los días, fui como alrededor de unas dos semanas más o menos. Hicimos todo el proyecto, lo armamos con un carpintero, un muchacho ahí que no me acuerdo cómo se llamaba, gente social, había unos dibujantes y todo. Y quedó armado el proyecto y él fue supuestamente a entregarlo. Cuando lo fue a entregar, me dijo que no, que no lo habían aceptado porque era de madera. Entonces en ese momento, yo ayer raro, digo, porque era buena madera, porque íbamos a sacar la madera de Salto Grande y todo, o sea, teníamos todo pronto. Y seguí yendo, y me siguió diciendo que no, que lo iban a aprobar, pero que lo iban a cambiar y un montón de cosas más. Pasó un tiempo, sigo yendo de vuelta y me entero que ya había sido aprobada la Junta. Cuando voy a la Junta, me presento con Pertuzati, que estaba en ese momento, le presenté el proyecto, él me dijo que iba a hablar con Andrés, fue a hablar con Andrés, me dijo que sí, que él lo había aprobado incluso. Y bueno, cuando me llamó de noche, me dijo que no, que la palabra de Andrés fue que yo hiciera lo que yo quisiera, que si creía que tenía que hacerlo legal, que lo hiciera. Yo seguí insistiendo hablando con ellos, hablé con Soria, hablé con Granja, no tuve ninguna respuesta, siempre lo mismo, el proyecto de nosotros, el tuyo nos sirve, un montón de cosas más, hasta que veo que se realiza el proyecto. Cuando se realiza el proyecto, voy a hablar de vuelta con ellos, y ahí me dicen que no, que incluso Soria me dijo que sí, que reconocía que era el proyecto que ellos le habían llevado, que ella lo había modificado y lo había escrito, y quedó con que fuera a la mesa del frente. Y yo dije, no, a la mesa del frente es que tiene que ver lo político con un proyecto de la administración. Entonces le dije que no, que la idea mía ya era, hasta ahí llegaba, y ahora lo iba a hacer público, iba a los medios. Y así fue como me llamó gente ahí conocida, y empecé a hacerlo legal y a sube ya que la gente lo supiera. La vivienda que yo hice es fija, y la que ellos están haciendo es con lo mismo, platea, madera, todo lo que lleva, pero le pusieron fibra cemento afuera, en vez de madera. Y después también le cambiaron una caída, que eran dos, pero sigue siendo el mismo. O sea, la idea es la misma.